Vamos con Messi, Mbappé y Keylor Navas. ¡Empezamos por la pulga! Tras poner punto y final a la temporada con el PSG, Leo Messi ha publicado en su cuenta oficial de Instagram un extenso mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y a sus compañeros en el conjunto parisino. Terminó la temporada y quería agradecer a mis compañeros por cómo me trataron desde que llegué y a mi familia por acompañarme y apoyarme siempre. Fue un año diferente por todo lo que ocurrió, pero al final de todo conseguimos una liga que me hacía mucha ilusión lograr por lo que significa el ser el primer trofeo de París. Publicó el astro argentino que terminó la temporada junto a su familia y añadió acordándose de la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid. Nos quedamos con el sabor amargo de caer en la Champions en una eliminatoria que estábamos siendo mejores y a la vez me quiero quedar con la alegría de haber sumado otro título que era también uno de los mejores objetivos. Seguro que se vienen cosas buenas en este 2022, será un año importante y vamos a pelear por estar compitiendo con ambición por todo. Los estamos viendo, sentenció un Leo Messi que asistió a Kylian Mbappé en su segundo gol frente al Mets, equipo frente al que el Paris Saint Germain puso punto final a su curso con una bultada goleada por 5-0. Por tanto, objetivo cumplido, el de Leo Messi ganando la Ligue 1. Nos vamos a hablar ahora de Mbappé y vamos a ver los detalles del nuevo contrato del crack de Bondi con el Paris Saint Germain. Kylian Mbappé seguirá en el Paris Saint Germain en principio hasta 2025. Esta es la fecha de caducidad de su nuevo contrato tras dar calabazas al Real Madrid e inclinarse por una renovación que no le saldrá nada barata a la entidad francesa. Según desvela el diario italiano La República, la continuidad del delantero le costará unos 435 millones de euros de forma directa al club y a su propiedad catarí, una cantidad que se divide en tres grandes conceptos para crear el contrato más caro de la historia del fútbol. El primer punto es la prima de renovación que se lleva en Mbappé. El jugador, que parecía tenerlo hecho con el Real Madrid, será generosamente recompensado por dar marcha atrás y apostar por el proyecto del Paris Saint Germain. Numéricamente hablando, el crack se embolsará 100 millones de euros única y exclusivamente por aceptar la propuesta. En segundo lugar aparece el mayor gasto para la entidad francesa, el sueldo del jugador. Este percibirá 50 millones netos al año, lo que sumaría un total de 150 kilos por tres temporadas, pero esta cifra explicada en gasto del Paris Saint Germain ascenderá hasta los 300 por impuestos y similares. Por último aparecen 35 millones de euros con los que apenas nadie contaba. El Paris Saint Germain pagará esta cantidad al Mónaco por los derechos de formación del atacante. Esto suele abonarse cuando hay un traspaso, pero existe un acuerdo, desde el traspaso de Mbappé desde el Principado, que recogería este pago en caso de renovación del astro parisino. Vamos a hablar ahora de Keylor Navas y es que el costarricense ha confirmado su futuro. La competencia sana en la portería del Paris Saint Germain continúa y parece ser que seguirá en la próxima temporada. El club francés tiene claro que hará una revolución y dejará las cosas claras, sobre todo sobre la persona que defenderá los tres palos. Será Donnarumma casi con toda seguridad, de modo que Keylor Navas pasará a un segundo plano, como lo que le hizo salir del Madrid cuando llegó Cortoas. Esta vez Keylor Navas no va a abandonar el equipo, según confirmó el propio portero en Amazon Prime. Tengo dos años más de contrato. Mi familia y yo somos felices aquí. Por supuesto que continuaremos en esta campaña Keylor Navas ha disputado 26 partidos, es decir, el número más bajo de encuentros de sus tres temporadas en el Paris Saint Germain.